queridos amigos de católicos activos nuevamente conectados nos encontramos ya con nuestra amiga y psicoterapeuta Silvia Cisneros vamos a hablar el día de hoy sobre qué es una persona madura qué es la la madurez cuáles son las características que tiene una persona madura hemos escuchado que incluso muchas veces se dice es que eres muy jovencito muy jovencita pero eres muy maduro o a veces se dice es que ya estás en cierta edad o estás entrando a cierta edad y aún actúas como niño o actúas como niña entonces de qué depende la madurez cuáles son los factores cuáles son las características y como les digo estamos con Silvia Cisneros hablando sobre qué es la madurez sus características sus factores y por supuesto quién es una persona madura Silvia qué gusto verte cómo te encuentras muy bien muchas gracias Alexander muy gentil por esta entrevista y este tema tan bonito no bueno si cuando hablamos de madurez hay varios factores que tenemos que considerar tenemos que considerar la independencia que es que hay hablamos de madurez tenemos que considerar la inteligencia emocional para saber de qué manera esta persona puede controlar sus emociones sus sentimientos tenemos que hablar de una comunicación asertiva de qué manera esta persona puede lidiar con otras circunstancias o otras personas que no estén de acuerdo consigo o con sus teorías o sus puntos de vista también tenemos que hablar del intelecto de cuán madura o cuán profunda puede ser esta persona en su comprensión de los temas intelectuales entonces tenemos que hablar de una serie de características muy profundas para hablar de madurez ahora yo he escuchado frecuentemente que suelen decirles a veces a los niños les dicen es que este niño es muy maduro es que este niño es demasiado maduro para su edad y mientras preparaba el tema voy a traerles a colación una experiencia que yo viví con un niño hace muchos años atrás este niño tenía como siete años de edad más o menos y en el mismo se calificó con un apodo que era bastante sin singular no generalmente los niños pequeños se les suele decir gordito pero él decía gordito esa era su manera de decir y cuando le decían gordito porque no es que eran extremadamente gordos sino era un poco gruesito su corporalidad él decía no yo no soy gordito yo soy gordito entonces eso fue lo que me llamó la atención de este pequeño no como él de cierta manera traducía en su propio lenguaje su contextura me intrigó tanto que fui poco a poco conociéndolo descubriendo cómo era él y era una frustración podría decir para las profesoras para su entorno educativo porque él tenía un lenguaje muy exquisito sumamente exquisito un lenguaje de adultos a pesar de tener siete años un lenguaje que te que inclusive era bastante fuera de contexto para su edad ya entonces no era como los niños regulares comúnmente comunes que que tenía un lenguaje básico un lenguaje que era casi siempre repetir las palabras de entonces para las profesoras generalmente cuando usaban este lenguaje común corriente para todos él solía a veces hasta corregirlos la forma de decir o de mencionar sus frases porque sucedía esto porque el niño tenía como padres uno de ellos era un abogado y la señora era un alto ejecutivo en una empresa de muy buena reputación entonces el lenguaje que sus padres manejaban era altamente ejecutivo sus conceptualizaciones eran ejecutivas no se diga su padre entonces el niño lo que aprendió es a tomar la información de sus padres y a llevarla así porque de hecho así la han de haber sabido educar pero esto generaba una tensión tanto en él como en su entorno porque los docentes sus amiguitos lo veían como raro lo veían diferente especial porque justamente tenía una forma de comportarse distinta y recuerdo que una de esas conversaciones con una de las profesoras ella decía es que este niño es demasiado maduro para su edad entonces ahí es donde traigo a colación este tema y ojo tenemos que tener cuidado el hecho de que una persona tenga un vocabulario muy exquisito el hecho de que una persona sepa dirigirse no significa siempre siempre madurez entonces para ser una persona madura o un niño un joven un adolescente un adulto necesita varias componentes que son la inteligencia emocional saber comunicarme saber cómo manejo cómo distribuyo cómo es para mí mi propio concepto mi propio autoconocimiento inteligencia intelectual para poder comprender en síntesis el sentido de la palabra si podría resumirte alexander sí esto esto me aclara muchas cosas porque generalmente uno dice es que ese niño esa niña es muy madura pero o sea yo decía no creo que tenga que ver la o sea que el niño sea maduro realmente sino que hay otros factores que en este caso es el entorno donde él se cría el entorno donde se ha educado que le da esa apariencia de madurez pero o sea silvi ayúdame a entender significa en el fondo no es una persona madura significa que es madura su edad eso es importante conceptualizar una persona madura por el hecho por ejemplo ahora los jóvenes los niños a mí me dejan asombrada niños muy pequeños ya tienen el concepto de lo que es un control remoto y ya saben que hay que presionar pero no saben dónde hay que presionar entonces como no saben dónde hay que presionar hacen el intento en su proceso de educativo de aprender eso entonces van presionando todos los botones al presionar todos los botones uno de esos hace que se encienda el televisor o el equipo sonido o la tablet o el teléfono cualquier cualquier componente electrónico uno de esos hace que se sube el volumen otro hace que se baje el volumen entonces este aprendizaje constante hace que la persona vaya tomando un grado de madurez madurez es entender lo que realmente me está pasando desde mi concepción desde lo que para mí está bien eso significaría en síntesis madurez entonces podemos decir que los niños en esta época nacen con ciertos grados de madurez pero realmente lo que nacen es con ciertas habilidades con ciertos intereses como todo individuo nos interesa más un tema que otro tema nos interesa más conocer no sé por decirte algo alguien que se tenga la habilidad de pintar le gusta más conocer disfrutar de los colores te habla de los colores de los matices de los temas del de la sensibilidad y otros que por ejemplo yo no tengo ni la más mínima idea de eso apenas puedo percibir la gama por ejemplo de las tonalidades entonces eso no significa que no haya madurez sino simplemente habilidades que te permiten desarrollarte en un campo específico cuando hablamos de madurez en el contexto emocional significa que la persona tiene que saber conocerse a sí misma importantísimo porque si tú dices yo soy maduro pero resulta que te viene algo sorpresivo por ejemplo digamos que en esta entrevista el por alguien introduce o tenemos otra persona y levanta el tono de voz y eso hace que yo me pierda en mi propia conversación eso hace que yo me deje manejar sobre las emociones del otro entonces no podríamos hablar de una verdadera madurez porque estoy permitiendo que mis emociones sean manejadas por la otra persona entonces no hay un autoconocimiento real profundo de mí mismo es posible que esté en un proceso de autoconocerme claro que sí entonces si hay un proceso de madurez también no hablamos de madurez cuando no hay independencia cuando no hay independencia emocional por ejemplo en contextos de pareja parejas que le dice a su cónyuge me das permiso para ir a tal o cual lado me das permiso para hacer tal o cual cosa no hay madurez de parte y parte ni de la persona que le otorga al otro el permiso ni tampoco del que solicita el permiso como tal porque no no estoy entendiendo lo profundo de lo que significa pedir permiso a mi cónyuge a otro igual a mí entonces no estoy comprendiendo no podríamos hablar de madurez en una pared aquí aquí vamos a seguir desenredando un poco porque estos temas siempre son complejos e interesantes a ver con el ejemplo del niño no es cierto sabemos que el entorno su contexto le ha dotado de cierta madurez más las habilidades que ya la misma sociedad voy a utilizar esta palabra no no es la adecuada implanta no ya que la misma sociedad implanta en los las nuevas generaciones no en los nuevos niños que ya prácticamente saben cómo manejar una computadora saben de tecnología mucho más que cada uno de nosotros y se hacen más maduros en el caminar entonces es decir el contexto a su entorno y la realidad produce cierta madurez ya y si esta persona no tiene esa no ha tenido la misma oportunidad como este chico que tú podías no que sus padres son dos profesionales altamente preparados versus otro chico que se está criando en un ambiente donde los padres no son profesionales donde su entorno no hay intelectuales en los libros no es cierto no es tan favorable significa que podemos aquí generar una especie de inmadurez podríamos ponerlo así como ejemplo o cómo sería ahí el entendimiento claro claro que sí porque justamente lo que tú decías en alexander si es cierto la sociedad nos impone ciertas que ciertas cosas ciertas condiciones o ciertas características así es entonces podíamos hablar de inmadurez cuando el entorno en el que yo me desarrollo no es tan favorable como el entorno de otro entonces no me permite tener el conocimiento la oportunidad no me permite acceder a eso entonces resulta que mi madurez va a ser un poco más retardada en relación a la de otros pero eso no significa alexander que como individuos no tengamos la oportunidad de aprovechar porque recuerda que ante cada problema ante cada situación sin importar si es muy complicado o menos complicada tenemos siempre la oportunidad de aprender cada problema que le llamamos es una oportunidad inmensa para descubrirme a mí mismo y saber de qué estoy dotado o también saber de qué me falta para conseguir y conquistar esa madurez tus madurez de saber ser y hacer ser como persona y hacer que tengo que hacer en el entorno como me debo de manejar en ese momento cuáles son las mejores condiciones y si es que no estoy usando las mejores condiciones o las mejores propuestas o tomando buenas decisiones en síntesis también saber ser aceptando que no puedo manejar eso para permitirme la oportunidad aprender lo que necesite aprender entonces ahí estamos hablando de madurez en qué espacio de tiempo o en qué etapa infancia juventud es donde más se desarrolla la madurez punto uno punto dos cuando ya ha pasado esta etapa y no se ha desarrollado la madurez aún se puede desarrollar por ejemplo una persona de unos 60 70 años puede desarrollar la madurez lo digo porque conozco personas de esa edad que son inmaduras y uno dice pero madura y luego reacciona uno y dice no pero si ya tiene 70 años o sea cómo va a madurar se puede entonces punto uno cuáles son esas etapas o cuál es el tiempo donde se desarrolla la madurez y después de pasado ese tiempo se puede seguir desarrollando yo diría que no hay un momento ideal para desarrollarla como tal no entonces podemos hablar lo que hemos mencionado no que un niño puede tener un entorno favorable y hablamos de un grado de madurez en ese contexto en ese sentido en la adolescencia de igual manera en la adultez de igual manera entonces yo creo que en cada etapa de nuestra vida hay esas oportunidades para aprender a madurar para que el entorno nos permita encontrar esas herramientas y desarrollarlas cuando ya las tenemos o nos permite descubrir que no tenemos para aprender a para primero para aprender y luego para desarrollarlas entonces a mi punto de vista la madurez es un proceso de vida y que te acompaña toda tu vida y esto responde también a tu segunda pregunta las personas personas adultas pasados no sé 60 70 80 años a veces de generalmente les decimos que son muy maduros porque tienen ciertas características que nos parecen o muy infantiles como la que te mencionaba hace un momento en relación a pareja o actitudes en las que de pronto solemos decir pero es que barbaridad parece que estuviera un niño haciendo un barrinche entonces a eso le llamamos sin madurez y por supuesto que sí claro que se puede aprender aquí ojo aquí la condición recuerda que para ser maduro o considerarse maduro necesito autoconocer si esa persona no se conoce no se ha dado la oportunidad de descubrirse no se ha dado la oportunidad de saber cuáles son sus límites y hasta dónde puede llegar descubrir su propia inteligencia emocional y entender que la inteligencia emocional no es que sea distinta para los niños y para los adultos sino que simplemente entendemos la vida de una manera completamente distinta no es lo mismo tener 70 años o 50 años de experiencia de aciertos y desaciertos a que tener siete años de aciertos y desaciertos entonces no podemos comparar lo uno con lo otro lo que necesitamos descubrir es que si puedo hacerlo y que depende de mi voluntad alexander ser capaz de darme a mí mismo cuenta de que puedo cambiar de que puedo transformarme de que puedo aprender de que la inteligencia emocional no es una cosa exclusiva de las generaciones o aprender a conocerse a sí mismo no es un tema exclusivo de los niños o de los jóvenes o de la generación actual es simplemente voluntad para transformarme a mí mismo porque eso va a permitirme a mí tener la paz alexander eso me parece importantísimo en este tema descubrir que para qué quiero ser maduro o madura porque me va a permitir gestionar manejar de mejor manera mi entorno y eso me va a dar felicidad me va a dar paz me va a dar armonía me va a dar la la capacidad de la resiliencia que es tan importante en estos tiempos en los que vivimos una una consulta nosotros podemos eh inducir a nuestros jóvenes o a nuestros niños hacia la madurez por ejemplo eh el caso primero que pusiste obviamente el niño estaba en el entorno no ya y obviamente es como que todo todos los días vives lo mismo se te pega algo pero en otro caso donde exista un niño una niña verdad que no esté en condiciones favorables pero existe alguien de su miembro de de sus de sus familiares que ha sido por ejemplo ha estudiado no es cierto y trata de eh inducirlo de de incluirlo se puede inducir madurez a través de esa de esa forma o tiene que ser el contexto completo el entorno completo para que una persona pueda llegar a ser madura claro que sí Alexander que linda pregunta mira aprender tiene varios factores aprendo de mi de mis padres que son los que me dieron la vida ¿no? a comportarme a actuar a hablar a tomar tips cosas de ellos generalmente es lo primero que que aprendo de ellos otro factor que me permite la educación como tal es el entorno donde me desarrollo y en el entorno hay mucha amplitud el centro educativo donde estoy mi barrio donde estoy desarrollándome mi entorno familiar que son habituales que son cotidianos entonces todo eso significa el entorno entonces si le damos digamos como otro ejemplo los padres no tienen esa ese intelecto desarrollado sofisticado exquisito para poderme manejar de una de un vocabulario que sea muy adecuado muy correcto tal vez muy amplio también sino que es al contrario es todo limitado y yo también aprendo un lenguaje limitado pero resulta que mi entorno que bien puede ser otro miembro de la familia puede ser el lugar educativo puede ser algún vecino alguna vecina o la familia de un vecino alguien que me permite eso entonces yo me voy a dar esa oportunidad de descubrir de ir de un lado limitado a ir un lado más amplio y voy a descubrir en ese proceso de mi aprendizaje que me va gustando que me parece más bonito que me parece más interesante que me da mejores ventajas por ejemplo con un vocabulario limitado con un vocabulario so es que que es lo que nosotros tenemos en nuestro medio no lamentable es imprudente inadecuado porque nuestro sistema educativo está así formado de esa manera pero resulta que para comunicarte con otra persona y inclusive para incluirte en otro grupo con otro contexto social necesitas otro tipo de vocabulario necesitas entender lo que estás diciendo necesitas comprender desde el intelecto que es lo que tienes entonces tenemos las oportunidades alexander claro que sí imagínate ahora que el internet es tan común es tan sencillo acceder al internet a través de un teléfono que generalmente yo no creo que ahora nadie no nadie no tenga en sus manos un smartphone sin importar si es nuevo o es de o es de una generación atrás no importa simplemente tienes el acceso al internet poder poder buscar poder encontrar estos medios que están tan a la mano ahora que no es como antes para poder educarme claro que sí pero una vez más alexander depende de la voluntad que cada individuo lo ponga a veces en las familias yo he visto que prefieren ver en televisión programas que que demigran si no es a un género al otro género programas que demigran las condiciones o lo que llamamos valores de la familia o a los valores sociales y hay gran diversión y todos están involucrados con un vocabulario a veces hasta eso es fatal me parece a mí y están tan involucrados en eso entonces cómo voy a aprender cuál va la condición silvi para ir cerrando ya nuestro diálogo hay una frase no sé si tú la has escuchado que dice el trabajo da madurez trabajar da madurez es decir que a través de la fuerza laboral las personas se hacen maduras en qué contexto pongo esta frase especialmente en contexto de familias que han surgido desde la pobreza no siempre se ha escuchado el tema de es que debe trabajar para que sea maduro es que sólo trabajando se hace maduro o por ejemplo cuando venga una persona de unos 30 años que es súper madura suelen decir es que esta persona es madura porque empezó a trabajar desde los siete años entonces en contextos de pobreza te estoy hablando no esta frase que tan real es el trabajo nos hace maduro nos enseña a hacer maduros proporciona madurez porque ojo aquí por ejemplo mira este ejemplo de este niño que empezó a trabajar desde siete años no sé si en lugar de madurez se le está arrebatando la infancia desde mi punto de vista yo no creo que el trabajo te dé madurez porque si fuese en ese contexto entonces nuestra sociedad sería distinta alexander sólo es cuestión de mirar las noticias a diario y nos damos cuenta que no siempre de eso yo creo que como tú bien dijiste al final no yo creo que la madurez viene en el proceso de permitirnos como como adultos permitir que los niños tengan la oportunidad de experimentar para que ellos puedan ir eligiendo qué es lo que se sienten cómodos para no ser inducidos o implantados como tú usaste es inroyectados que la palabra correcta inroyectados de estas teorías y de estos temas porque el niño porque hace eso porque copiamos las cosas de la sociedad o de los padres porque queremos incluirnos esa es la razón e incluirse significa quiero que me aceptes quiero que me ames quiero que me respetes entonces necesito hacerme al entorno porque si no el entorno me va a poner a un lado cuando ya por supuesto imagínate en la adolescencia que es un tema de los que ya hemos hablado anteriormente la adolescencia claro que necesito salir de mi nido paterno materno para poder ir a un nido social entonces necesito incluirme necesito estar con el entorno de los amigos entonces ahí los padres juegan un papel importante en la educación permitirle al hijo experimentar todos estos y poder hablar en función de su edad sobre temas de por qué es importante eso que necesitas tú aprender de eso para qué quieres vivir aquella experiencia que la persona pueda irse dando cuenta por sí misma cuáles son los valores que está perdiendo o qué está dando a cambio para ser incluido en determinado grupo entonces todo este contexto se llama autoconocimiento que la persona sea capaz de descubrirse a sí misma para que por sí mismo pueda poner el límite alexander porque un joven que no llamamos maduro puede dejarse acarrear por la por la multitud de su grupo cuando su necesidad profunda es de aceptación porque no ha sido aceptado anteriormente entonces en su entorno por supuesto que van a buscar en suplir esa necesidad que es una necesidad netamente humana entonces hablar de madurez es eso o hablar de madurez inmadurez en un adulto cuando tengo que pedirle permiso a mi pareja para poder hacer algo y el otro me concede el permiso entonces estamos hablando de dos personas inmaduras que no han entendido lo que significa hablar de igual a igual porque la adultez es esto hablar de igual a igual con el profundo de que si no estoy de acuerdo contigo te lo diré no estoy de acuerdo con tus opiniones o con o con tu punto de vista pero eso no significa que nuestra igualdad haya haya caído o sea distinto bien eso eso nos da paso para un futuro un futuro tema no para ya ir cerrando nuestro diálogo del día de hoy hasta cuándo debemos pedir permiso no por ejemplo he escuchado mucho la frase de soy tu padre soy tu madre hasta el día que me muera y a mí me pides permiso hasta el último día eso se refleja también en las parejas no y no sólo en las que ya están casadas sino novios de un mes dos meses yo he visto y es como que le está pidiendo permiso cómo cómo funciona eso pero bueno eso es otro tema cerremos nuestro tema del día de hoy sirvi gracias por habernos acompañado esperemos que lo que hemos hablado el día de hoy nos ayuda a entender qué es la madurez cuáles son sus características sus factores y también cómo crear personas emocionalmente maduras no eso también es importante para una buena sociedad gracias silvi muchísimas gracias a ti alexander y con esto quiero sintetizar autoconocerse inteligencia emocional saber gestionar tus emociones que inteligencia emocional una comunicación hacer y poder poner límites son las grandes características para considerarme una persona madura bien somos católicos activos y con nosotros hasta una próxima buen martes buen martes